Bueno, pues ya es empezar a barrenar, intentando mantener la verticalidad de la barrena y del que barrena, de los dos a los dos. Vamos a ver, si te encuentras una piedra o una capa, si te encuentras una piedra a 30 centímetros, hay que cambiar de sitio. Otra cosa es que la piedra te la encuentras a 70 centímetros, has ganado suficiente profundidad como para decir, bueno, un sensor en el fondo para que me detecte cuando allí me llega el agua ahí. Entonces sí que podríamos seguir con la instalación de ese sensor, que en este caso sería el sensor de renaje. ¿Y qué es lo que hablamos cuando hablamos de instalar sensores? Que el suelo tiene que estar con buen contacto con respecto al sensor. Aquí el sensor lo tenemos al final, pero pensado en lo que instalaremos en donde Janet es el viernes, tiene sensores cada 10 centímetros, con lo cual esto es como si no hubiéramos hecho nada. ¿Qué pasa en estas circunstancias? Hay que ponerle algo ahí. Hacer el slurry, el barrillo. La idea es hacer un barro fino, por eso tamizamos la tierra y es una pasta muy fina, porque hacer un barro puede ser que tenga un barro con piedras. Es como un limo ese. Exacto, es como una lechada. Tal vez un poquito más, de querido seco, es que tú estabas viendo y quieres rolear. Un poquitito. Yo estaba pensando en lo mismo. Yo también. Se va a poner amitas, en regreso. Para eso es mejor venir, ¿verdad? Eso tiene que estar muy líquido. Vale, y una vez lo tenemos, me pasáis un watermark, por favor. Gracias. Mojamos la punta de watermark, como veíamos ayer. Insertamos. Cuando aprietas ves como rebosa el barrillo. A ver, si estamos hablando de, vamos a poner tres sensores y estamos hablando de aguacate, el otro lo hemos puesto unos 20 centímetros, pues podríamos poner, tenemos uno a 70, o 70, 50 y 20, por ejemplo. No me habéis visto como lo hemos instalado y vienen de saturación. Aquí hay sustancias mojadas. Pero no hay potencia al matrico, no hay fuerza del suelo, eso quiere decir agua libre, es decir, saturación. Es decir, hemos instalado los sensores con empapados, hemos metido barro que lleva agua, lo hemos saturado, son lentos, todavía tiene que equilibrarse el sensor con el suelo que lo rodea, con lo cual no le podemos pedir mucha tristeza, sino que esto pues es ir viniendo una vez a la semana hasta que empecemos a ver que nos empiezan las lecturas.